Deberíamos encontrar cinco minutos para hablar de Irak, por mucha atención que merezca lo de Chipre, que la merece, y por mucha atención que merezca la reunión de Estrasburgo, que va a estudiar la doctrina Parot, que también la merece. Tenemos que encontrar cinco minutos para hablar de Irak, porque aquella locura provocó 120.000 muertos, 120.000 muertos, 4.000 muertos de los Estados Unidos, y más de 1.200.000 refugiados y desplazados. Deberíamos encontrar cinco minutos, sí, para hablar de Irak, porque aquella locura no ha acabado, porque aquel espanto aún colea. Ayer hubo 60 muertos y 171 heridos en distintos atentados anti-chiítas. Deberíamos encontrar un tiempo para hablar de Irak, sí, por los destrozos de todo tipo que aquella locura de inversión provocó, tanto medioambientales como patrimoniales, por el escandaloso saqueo posterior en todos los contratos y subcontratos para la reconstrucción. Deberíamos encontrar cinco minutos para hablar de Irak, aunque solo fuera porque todos sus culpables han salido impunes. Pero además en España tenemos motivos añadidos para pensar en Irak, porque aquella barbaridad, aquel espanto, se hizo con el apoyo de España. España copatrocinó aquella invasión. Sí, y no solo eso, sino que aún hay muchos ciudadanos que creen que aquello era estar en primera división, porque no se ha hecho una autocrítica oficial de aquello que ocurrió y no nos ha permitido analizar en qué consiste exactamente la relación de amistad con un país hegemónico como los Estados Unidos, cuando aquella situación nos convirtió sencillamente en los Cádiz que llevaban los palos del golf del señorito, cuando se actuó a la sombra como mamporreros sin ninguna capacidad crítica acompañando a ciegas lo que estaba ocurriendo allí. No se ha reflexionado nada sobre eso, porque además nuestro máximo responsable entonces, José María Aznar, no solo nos ha arrepentido de aquella locura, no solo nos avergüenza de aquella vergüenza, sino que se pabonea de ella y se pasea por el mundo dando lecciones de moralidad y de buen gobierno y explicando a todos cómo deberían ser las cosas. Tendríamos que encontrar cinco minutos para hablar de Irak, por muchas cosas y por couso.